Tema, saludo con gusto a Andrew Seeley, quien es presidente del Migration Policy Institute desde Washington, D.C. ¿Qué tal, Andrew? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto acompañarte. Gracias, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cómo está la situación allá? El presidente Trump dice que esto es culpa de los demócratas y no resultado de sus políticas anti-inmigrantes. Mire, lo que decidió la administración Trump y fue decisión de su procurador general, aunque él...